Bien, don Andrés Huerta está con nosotros, ya son las 7.02 y vamos a hablar de... En nuestra habitual sección. Vamos a hablar de medidores. Hicimos una obertura muy intensa y vibrante sobre medidores al comienzo del programa, así que ahora vamos a pegarle otra repasada para aquellos también que nos están escuchando a esta hora. Y después nos cuentan de las bencinas. Pero partamos el tiro con las bencinas. Hola, buenas tardes. ¿Quieres partir con las bencinas? A propósito de energía. Sí, dale, dale, dale. Porque además que hay que ir ahora a echar bencinas. Además, esta es la séptima semana, amables oyentes. La séptima semana consecutiva de alzan los combustibles, 5,8, las gasolinas de 93 y 97 como es habitual, poquito más de 4 pesos por litro en el caso del diésel y también la parafina, ya que las... ¿Qué son 4 pesos? Mañana, pero por litro, por litro. ¿Cuántos litros se necesitan? Los que tienen auto acá deben saberlo. Cristóbal y yo a este lado, que no somos conductores. Yo que ando en bicicleta yo pregunto esto. Yo soy híbrido. En bicicleta y auto. Yo lo enchufo. Lo enchufo. El auto, el auto, hay autos. A nosotros también. El auto eléctrico. Siete semanas consecutivas nos han complicado la cosa. Vamos a... Y sube también la parafina. También la parafina. Ojo, ah, mañana baja la temperatura drásticamente. Dieciséis de máximo. O sea, se viene el invierno. No entiende nada uno después de los treinta grados de la semana... De ayer. De ayer. Y de ayer ya como que nos quedan estaciones intermedias. No. Pasamos del invierno al verano y el verano al invierno. De un suaca te habría hecho mi abuelita. Pues bien, vamos a comenzar con la noticia de hoy día que nos habla de volteretas un poco, de volteretas, de cambios en las posturas, porque hace un mes más o menos conversábamos de este reportaje revelador de Ciper Chile a propósito de cuánto tendría que los consumidores pagar acerca de este recambio de medidores inteligentes. Lo hemos conversado, que ayudan a medir un poco más el consumo del hogar, es más claro, las empresas lo habían mostrado con bastante interés, pero que iba a correr a cuenta de los consumidores. Pues bien, después de varias semanas de discusión, entre ellas con la discusión de una posible compensación por parte de las empresas a los mismos clientes a propósito de este pago que iba a ser como de doscientos pesos al mes en un cambio que no iba a ser voluntario, hoy día la vuelta de chaqueta va justamente por ese lado. Va a ser voluntario finalmente este cambio de los medidores y no los clientes van a estar obligados ya a abrir la puerta. Es lo que hablábamos al comienzo, el cliente básicamente, el usuario, zafa, si es que dice que no, ahora tiene la posibilidad de decir que no, zafa de dos cuentas que tenía que pagar antes, una por el aparato y otra por las eventuales alzas de medición que incorporaba la nueva tecnología. Claro, porque también algunos casos de cambio de medidor implicaba medir en forma más fiel, ¿no es así? Claro, por eso digo las dos cuentas, la del capital instalado, por así decirlo, y la del variable. Sí, hoy día el hecho político, Cristóbal particularmente, es súper interesante porque la ministra estaba con licencia, la ministra Susana Jiménez, de energía. Cogieron justo este día. Tuve un accidente en bicicleta, claro, ella lo puso en redes sociales y todo, y apareció en el Congreso con el ministro Blumen, de la Secretaría de la Presidencia, hacen este anuncio, pero durante la batahola provocar el mismo Congreso tras la muerte del expresidente peruano Alan García, generando la sorpresa, no solo de la prensa o de la prensa económica, sino que también supimos de las empresas eléctricas que a esta hora se están reuniendo. No, porque es la típica reacción, sale el canciller Ampuero, habla la derecha, habla la izquierda, y en ese intercanto de muchas reacciones aparece este anuncio, claro. Y así hablaba la ministra a propósito de esto. Lo hizo con Blumen esto. Con Blumen, acompañada del ministro Blumen. Blumen están haciendo que haga los goles. Sí. Ojo que ojo. Y de hecho, el anuncio se divide en dos partes, en que va a ser voluntario justamente el recambio del medidor, y también un cambio en cuanto a las ganancias que va a tener una empresa eléctrica, la rentabilidad asegurada de las empresas de energía, lo vamos a profundizar que no sea de 10%, sino que de 6 a 7%. Lo explica aquí la ministra Jiménez. Como gobierno del presidente Piñera hemos resuelto lo siguiente, que el recambio de medidores será voluntario para las personas. Esto se hará a través de una modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio. El día de hoy ingresaremos un proyecto de ley, una ley corta, en la cual revisaremos a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras, lo cual va a tener un impacto directo en el próximo proceso tarifario que le compete tramitar a este gobierno. Me gustaría retomar un poco la idea de Cristóbal, y después entramos al detalle de las medidas propiamente tal, en la oportunidad, y este llamado del presidente a que hagan gol en los ministros, y a propósito que Pacheco decía que esto es un tremendo golazo que le hicieron al Estado las empresas eléctricas con el apoyo de diversas instituciones, del Estado, del Gobierno y del Parlamento, a propósito de la rentabilidad que significaría esta medida. Entonces acá vemos inmediatamente un gol de vuelta, tratando de empatar el partido, por lo menos en la cancha comunicacional. Y esto ocurre, además, justo cuando Osandor estaba pidiendo la cabeza de la ministra. La ministra de Energía, no sabemos si era razón, pero empieza a cuadrar un poco cuando, tú dices, no estaban, estaban, o se manifestaron sorprendidos los parlamentarios y también las empresas. Y hoy día, mira, casualmente, abril es un mes de juntas de accionistas, de directorios, y hoy día tuvo lugar justamente la de CGE, la Junta de Accionistas de CGE, que es una de las grandes distribuidoras del país, que sí suscribió, además, a esta medida de compensación. Su presidente, Antonio Galart, se mostró sorprendido con la reacción que hubo en Chile ante esta instalación de los mediadores inteligentes que ya ha tenido lugar en otras partes del mundo. Esto tuvo lugar casi al unísono, al unísono sus palabras, con el anuncio. Por lo tanto, la opinión de Galart es más general. Fue casi a la misma hora. Es más general respecto al fenómeno ocurrido. O sea, ¿tú me estás diciendo que las empresas se desayunaron con esto? Mira, conversamos con algunos actores de las empresas eléctricas. Hoy día mismo se van a juntar algunos de sus ejecutivos para... A entender qué pasa en este país con certidumbre jurídica, donde lo que dice la autoridad se sostiene hasta las últimas... Ahora, ojo con eso, porque yo hubiese pensado en la antesala que esto estaba hablado y consensuado con las empresas. Si no, me pregunto si no tienen espacio para ir a reclamar. Por lo mismo. En contra del gobierno. Justamente un gobierno que sufana de que quiere certidumbre jurídica y que las reglas estén claras para la inversión. Yo fuera empresa afuera, perdón por verlo desde el otro lado ahora, pero yo fuera empresa y cacho que, dependiendo de si la gente se indigna o no, me cambien las reglas del juego, no estaría tan seguro en invertir a Chile. Sí, de hecho, el ministro Blumer, que fue más completo en la declaración que la ministra Jiménez, decía, hemos escuchado la ciudadanía, hemos escuchado los parlamentarios de Chile, vamos. Por eso cambiamos las reglas del juego. Claro. Así habló Galar, que es el presidente de la compañía CG. Bueno, yo creo que lo que muestra es constatar la realidad de que el rechazo de la población a esta medida es muy alto. Yo creo que nadie era consciente y yo creo que la experiencia de los países donde nosotros operamos no hemos visto en ningún país que un medidor electrónico haya despertado tanto rechazo y por lo tanto yo creo que nos tenemos que adaptar a la situación que estamos. Sí, bueno, persisten las dudas, no solamente de la empresa que, como decía Andrés, parece que se desayunaron con esta información, tanto que van a analizar hoy día, supongo que hasta tarde, la materia. Recordemos que esto tiene un origen legal. Después hay un decreto. El primer decreto, vamos para adelante con los medidores y las condiciones que ya sabíamos. Días antes del cambio. Y ahora otro decreto, suponemos, totalmente contradictorio. Entonces, ¿cuál de los dos se ajusta a la ley? Primera pregunta. Y lo otro, que es el ajuste tarifario respecto de las utilidades que también es materia de ley, evidentemente. Sí, profundizaremos en ADN hoy también. Mañana. Gracias. Muchísimas gracias.